Tropita y Bebo Oh, oh, quisiera Sella tu cariño y coronalo con luz de primavera Oh, oh, de primavera Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera ¿Qué será de mí? Dime si tus besos van rodando el cuadrado de mi esfera Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo piensa en mí Dime lo que piensas tú de mí Te extraño mi vida y como siempre mi corazón se entrega Eh, eh, se entrega Oh, oh, se entrega Y un sol cabizbajo me pregunta que más con ti llorara Eh, 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 que diera Oh, oh, que diera Dime si la sol de tu mañana se despece mi ventana ¿Qué será de mí? Dime si la orilla de tu boca se quedó bajo mi cama poporosa Si no estás aquí Despierta la noche, se acuesta la tarde y respira Solo piensa en mí Dime lo que piensas tú de mí Ey, 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 ey ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor te espera ¿Qué vale la pena? Sí ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Si un amor se entrega Ey, 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 ey Ay, caray Mi corazón se va multiplicando como arena Ay, caray Solo el concilio de tus brazos lo sujeto y lo libera Ay, caray Me voy tejiendo como arena sobre el marco de tu oreja Caramba tuve ¿Qué vale la pena? ¿Qué vale la pena? Música Música Que vale la pena así Música 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 Música